No hace falta que te disculpen Todos sabemos que no puedes evitarlo Salen de tu casa, ven la calle deformada Besa a tu vecina en el suelo de las cabas Sientes un disparo, piensas que he nacido Es una frenación que se mezcla con los gritos Y ruébame ¡Sóloble! Supura tus heridas ¡Tiaga! Olor a gasolina ¡Tiaga! Las venas se avienan ¡Tiaga! 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 Las venas se avienan ¡Tiaga! 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 ¡Tiaga!